Hola, buenas tardes desde SerenityMarkets.com en nuestra crónica de media sesión de hoy jueves 7 de febrero. Las cosas se están torciendo y de qué manera en Europa. Bajadas fuertes en las bolsas europeas, bajadas más moderadas pero también contundentes en Estados Unidos. El petróleo también sigue a la bolsa con una caída del 1,40% y los bonos están actuando fuertemente como valor refugio con una subida de los bonos alemanes de 67 puntos. Una lluvia de malos datos macro han vuelto a dejar muy claro a las bolsas que está muy bien la subida de Estados Unidos pero la realidad económica es otra cosa bastante diferente. La Comisión Europea ha bajado las previsiones de crecimiento, la producción industrial alemana ha salido realmente horrible, la India ha bajado tipos de interés por sorpresa mostrando que también su banco central está sorprendido por la debilidad económica y por si fuera poco todo esto el Banco de Inglaterra ha bajado también sus previsiones económicas. Ahí queda eso. Todo esto sucede mientras los particulares en la encuesta de la Asociación Americana de Inversores Particulares tienen el menor número de bajistas en la encuesta que se ha dado hoy desde junio del 2018. Por ley de sentimiento contrario pues esto es bastante peligroso. La media de 200 sigue imponiendo su ley, esto es lo que nos ha parado y a partir de ahí nos hemos vuelto a fijar en las malas noticias que siempre han estado ahí. Ha llegado el Standard & Poor's 500 a su media de 200 y el Nasdaq también y con la subida tan vertical que llevábamos y sin motivos demasiado claros pues ha provocado un poco de temor. Por Twitter se desploma 8%, esto también es muy perjudicial para el sector tecnológico y para todos por haber dado ingresos peor de lo esperado y una caída de los usuarios. Y luego por sectores pues tenemos algunos muy destacados como el sector de automoción que se está dando un batacazo impresionante, menos 4% que tiene en el gráfico de 4 horas y aquí el diario. Una caída muy severa, inducida sobre todo por el desplome del 9% de Fiat que ha dado resultados peor de lo esperado. En otros sectores destacados tenemos el sector de medios de comunicación que también cae muy duramente el 2,40% por los malos resultados de Publicis que se desploma 14% y las malas cifras también de WPP, su concurrente que baja 8% en el sector bancario. Societad General ha dado malos resultados, al principio parecía que no le importaban pero ahora sí y está cayendo 3,5% porque realmente las cifras no son buenas. Como vemos muchos problemas, una bolsa que al pararse Estados Unidos en la media de 200 después de una subida muy vertical está volviendo a acordarse de que la situación económica está francamente mal. Gracias y hasta luego.